Mi vida en los pueblos americanos Mi vida en los pueblos americanos Mi vida en los pueblos americanos ¿Cuándo será ese cuándo? Señor fiscal, que la América sea Solo un pilar, ¿cuándo será ese cuándo? Señor fiscal, solo un pilar así Y una bandera que termine los tiros en la frontera Por un puñado de tierra, no quiero guerra La isla flotante Apu Cascalle Es una isla flotante que nosotros tenemos aquí en el lago Titicaca En este lago Titicaca hay alrededor de más de 40 diferentes islas flotantes Pero todas las islas son iguales como han podido apreciar Por cada isla viven de 5 hasta 10 familias No más de 10 familias viven en la isla flotante de Urus Y ellos viven aquí a 5 kilómetros de la ciudad de Puno Ok, entonces se podría decir que ellos viven en toda el área de los Totorales Ya que en toda esta parte aquí tenemos el junco o la Totora Como había dicho que crece en las orillas del lago Capereinka, los primeros habitantes de Urus Llegaron aquí al lago Titicaca y pusieron la Totora encima de la raíz Y así ellos crearon la primera isla flotante aquí en Urus Y aquí nosotros vamos a apreciar Como la gente hace las islas flotantes Por ejemplo, aquí podemos ver Que la gente ya unió Esta raíz de la Totora Pero para poder cortar Esta raíz de la Totora la gente tiene La gente tiene Instrumentos especiales que ahora les voy a mostrar Para poder separar esta raíz de la Totora Una vez que tienen separadas las raíces de la Totora Como pueden observar aquí La gente lo ata De esta forma Y al atar les hacen de que esto fuera Como una plataforma de la isla flotante Entonces es por eso que esta isla Ahora puede durar más de 40 años Anteriormente como decía Solamente duraba unos 3 o 4 meses la barca de Totora Pero ahora con este material con el cual construyen La isla dura más de 40 años Pero anteriormente cuando la gente empezó recién a construir Las islas no existían cuerdas de nylon Entonces la gente hacía las cuerdas a mano Que eran cuerdas a base del gras andino De la paja brava Entonces con este instrumento es el cual La gente corta la raíz de la Totora Aquí Ok Entonces Una vez que se unen estas raíces con las cuerdas La gente pone la Totora encima de la raíz ¿No? De esta forma Ahí Ok Entonces se pone la Totora Y luego Se pone más Totora en esta isla flotante Por ejemplo en esta isla flotante Existe un metro de la raíz Porque ellos utilizan como buen colchón Para poder poner sus casas Como se puede apreciar aquí Esta es la habitación ¿Ah? Una habitación Y tenemos la antigua casa Que hoy en día se utiliza como cocina ¿Ah? Que se puede apreciar aquí Después también aquí te pone el taxi ¿No? El taxi local ¿Ah? Es el taxi local Ajá Esto es para los pescadores Para los cazadores Para los niños Los niños van a la escuela Y la escuela está en otra isla flotante Y los niños van en barco remando También es para poder ir a la escuela en Puno La escuela secundaria Porque aquí nosotros solamente hay escuela primaria Pero no hay escuela secundaria Entonces la escuela secundaria se va remando Una hora hasta la ciudad de Puno Y una hora de retorno de Puno Hasta la silla flotada de los ojos También es para ir al baño En esta isla flotante no hay baño El baño está en otra isla flotante Lo cual quiere decir que si la gente tiene problemas estomacales Como diarrea Tiene que remar rápidamente ¿No? Entonces aquí también tenemos El barco típico que conoce como Mercedes Benz Es el barco en el cual la gente llegó al lago Titicaca Ya miren, con sus casas Con la cabeza del puma Que representan el lago El lago Titicaca quiere decir puma de piedra Entonces por eso que le ponen la cabeza de un puma Aquí se puede apreciar ¿Ya? Entonces como la ayuda a trabajar Porque son vegetarianos Ellos comen carne Comen las aves del Titicaca Como también aquí en los suros Ellos recolectan Ya las aves O los huevos de las diferentes aves ¿No? Muchos pensarán que no se usa todavía Pero esto sigue funcionando Está hecho con perdigones ¿No? Aquí se pone El hombre está pescando Las mujeres están cocinando La isla flotante La isla flotante En los suros ellos son católicos Pero ellos respetan la religión andina Por eso tenemos la serpiente El puma y el cóndor Entonces ellos respetan También respetan a la mamacocha Que es el espíritu del lago El quien les da de comer A la gente que vive aquí en los suros Aquí también tenemos otro tejido Donde representan al Pachatata Que es el padre tierra El tumi Que es el riña Marleni Marleni Marisela Este con 15 o 20 faldas Que es para poder bailar mucho mejor Como pueden ver También como ven Miren el cabello Es muy largo Aquí tener cabello corto No es para llamar a los hombres Llamar a los hombres Al tener cabello corto En esta isla flotante De los suros O la gente de Aymara Es como ser un hombre Por eso toda la gente Que vive en la parte del altiplano Especialmente Aymara Tiene cabello muy largo Y la amarra con algunos pompones Que es la moda En diferentes colores Que yoapproso De los médicos De los doigles Feliz De los que üzere technologies ¡Hasta la vista, baby!